Pienso que hoy el partido, al final el equipo ha cumplido el guión trabajado durante la semana, tanto en los aspectos defensivos, que es siempre lo más importante, y en lo que planteamos cada rival, como luego hoy hemos visto un poquito más de fluidez en la circulación, por supuesto que el marcador y el acierto ayudan a ello. Sí es cierto que en la salida al campo, si no han encontrado más sus virtudes, anotando con puertas atrás, han encontrado puntos dentro de Brittany Miller, pero nuestra rotación desde el banco creo que ha subido muy bien el nivel defensivo, y a partir de ahí es verdad que hemos sido exigentes, que hemos querido siempre dar un paso más, y el equipo ha respondido en la pista prácticamente en el reparto de esfuerzo, no de minutos, sino de esfuerzo, han estado impecables, y es el mensaje que hemos enviado al descanso. Recuerdo que cinco, seis, siete minutos, corregirme del tercer cuarto, ellas no habían anotado todavía, y es como queríamos salir. A veces arriesgado cuando tienes mucho acierto, cuando juegas con tu público y quieres solucionar las cosas desde el ataque, pero el equipo ha entendido muy bien que teníamos que seguir con lo que nos había llevado a esa ventaja en el descanso, y encantados y muy contentos con el esfuerzo de las jugadoras. Pues, mensaje de texto, no, no, nosotros lo que queremos hacer y lo que queremos respetar es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y al rival, por supuesto, y para nosotros esto es un partido, no te digo una anécdota, pero es algo puntual, hemos hecho muy buen nuestro trabajo, hemos tenido una semana para plantear el partido y las jugadoras han ejecutado perfectamente el plan, pero esto tiene mucho esfuerzo detrás, y el miércoles Araski empieza 0-0, Araski se preparará como nosotros nos prepararemos, y será un partido durísimo. No le damos mayor importancia que una victoria, le damos mucho valor, como hacíamos la temporada pasada, no le damos menos valor que la temporada pasada, nos cuesta igual ganar cada partido y lo que queremos es merecérnoslo, creo que hoy además el acierto, el empuje de la Fonteta, sí, claro que ha salido todo, todo redondo, pero ha salido hoy, ya no te digo ni mañana, dentro de un rato ya no vale, o sea que encantados con el trabajo, pero con la misma humildad, si no todavía más, porque la gente se prepara mucho para jugar contra Valencia Basketball.